¡Suscríbete al canal! Como indican las consultoras de Audiencia 230 y Barlovento Comunicación, el debate de GH Duo se convirtió en lo más visto del domingo con un 18,1% y 2.246.000 espectadores, superando con claridad al resto de ofertas en prime time. El peliculón de Antena 3 con la cinta Perdiendo al Norte anotó un 13,7% y 2.187.000 espectadores, mientras que la película de la semana se conformó con un 9,6% y 1.617.000 espectadores en la 1. Mientras, Salvados vivió una nueva subida con la entrevista a Alfonso Guerra al film RAR un 11,2% y 2.144.000 espectadores, y el Chester de Risto Mejide también subió hasta un 7,6% y 1.422.000 espectadores con la polémica de Arcadi Espada. El programa Alcanzo El 18,1%, de Cuotau y Aporta a la Telecincos El 37%, de su audiencia del domingo. El programa Aporta a la Cadena El 22,3%, de su audiencia. Dos 30, at Dos 30 TV, 18 de Febrero de 2019 AR. Gracias por ver el video.